Preocupante, en un 60% han aumentado las deportaciones llegando en lo que va del año en más de 58.000 compatriotas que han sido regresados a Honduras, provenientes de los Estados Unidos. Bien, hasta el último mes de junio teníamos más de 58.000 deportaciones, lo que equivale a un 60% de aumento en relación a 2018. Lo que pasa ahorita con la redada posiblemente puede aumentar el número de deportaciones. No hay datos oficiales de que haya hondureños detenidos en estas redadas últimas, pero posiblemente haya hondureños. Y sabemos que la redada es una práctica permanente en Estados Unidos. Es posible, se sigue esta tendencia, que lleguemos al final de este año con un 100% diariamente en las deportaciones. De verdad, es un número altísimo que por lo menos en los últimos 10 años no se había visto algo. O sea, de verdad, es algo sin precedentes en la historia. En el primer semestre se les ha negado asilo político a 19.297 centroamericanos, los cuales abandonaron sus países por diversos factores, entre ellos amenazas por estructuras criminales y de igual forma la pobreza. Esta cifra arroja a 19.297 centroamericanos, en su mayoría hondureños, que ya habían presentado peticiones de asilo político en los Estados Unidos. Y sin embargo, esta solicitud de asilo político no fue respetada y fueron retornados a esperar en el territorio mexicano, donde pueden tardar hasta dos o tres años en ese lugar. Según expertos en temas migratorios, el anuncio de las arredadas solo fue una amenaza para ir midiendo fuerza en su política migratoria, la cual sigue siendo la bandera del presidente Donald Trump para buscar la reelección. Esperar, porque si hubieran querido realmente hacer ese tipo de arredadas, no la hubieran anunciado con tanta anticipación. Y yo creo que fue más una medición y que las próximas medidas que se tomen no van a ser anunciadas y si van a tener un efecto mayor. Claro, ahora los migrantes se asustaron, no salieron, no fueron a sus lugares de trabajo, pero finalmente yo creo que no existe toda esa capacidad logística para hacer este tipo de arredadas masivas. De continuar esta tendencia al finalizar el año, más de 100.000 hondureños serían los deportados, con las imágenes de Luis Fiaios, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital.